¿Quieres ser presentadora de televisión? Esta es tu oportunidad, porque en busca de la nueva diva se muda de Puerto Rico a México. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡A México! Así que afina tus habilidades para deslumbrar a nuestros jueces. Inscríbete en casaclubtv.com y haz clic en En busca de la nueva diva México. Pronto estaremos buscando una diva mexicana. ¿Acaso eres tú? En busca de la nueva diva México. Muy pronto por Casaclub TV.